Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Argiró. Estoy viajando desde Argentina hasta Alaska en un Torino 380 1969, un auto argentino. Y ahora estoy en la estación Gulf de la ciudad de León, en México. Y estoy aquí para contarles un poco mi experiencia con el combustible de Gulf, que lo estoy consumiendo desde que salí de Cancún. De Cancún hasta todo lo que es la península de Yucatán. Cancún, Mérida, Campeche, Champotón. Ahí donde tienen estaciones de servicio, ahí pude cargar. Y después recién pude retomar en Córdoba, Puebla. Y después recién ahora acá en León. Tienen todo el recorrido. No usé este combustible, puede notar la diferencia. Debido a que acá en México el combustible es de poco ganaje. La gasolina con más octanaje es de 92. Y la verdad no es alta. Uno va a Guatemala y tiene un de 95. Cuando el combustible es de poco octanaje y el motor tiene mucha compresión, puede producirse el auto encendido. Eso es cuando el motor tiende a encenderse cuando se lo apaga. Es algo que me pasó en el viaje en algunos países cuando el combustible tenía poco ganaje y le tenía que arriesgar un aditivo para mejorarlo. Y con el combustible de Golf no me pasó a pesar que aquí en México el octanaje más grande que se encuentra es de 92. El consumo en lo que es en carretera, en ruta, de un litro más o menos. En mi auto es a carburadores, es un carro antiguo y la diferencia no se puede sentir tanto, ¿no? Pero bueno, la verdad que ha mejorado un poco el consumo en que he utilizado. A pesar, insisto, que son combustibles de bajo octanaje. Y bueno, acá estamos en León con rumbo a Zacatecas. Ya reabastecimos combustible y bueno, esperemos que siga todo bien como ha sido acá en todo el viaje. Unas imágenes de Valgoa y bueno, nos vamos a la ruta nuevamente. Gracias, pueden seguir el viaje en El Mundo en Torino en el Facebook, Instagram y en YouTube. Les mando un gran abrazo para todos. Muchas gracias.